... que ya tengo que continuar, solamente pre, P12, cada vez que se requieren, ya tengo que la canción, tan, me encanta cuando le caen, tan, la artistas favorit, todo su rapero favorit, se lo repite, ya no existe, tampoco recies, todo, aquí estoy con levantar el movimiento, también, todo, estoy atento, tengo mala presión, todo, todo es muy fuerte, se muere bien, todo. Quiero ver que amanecer es puro, anochecer, es como la florecer, pasan a crecer, se muere, tengo que tener, te cupe de cáncer, no es como el que te cuide, lo hice, no lo tengo, ya no lo hago, ya no lo hago, lo que, saco lo hago muy, yo soy un chico ordinario, Yo a diario, si esto es vicio, no es sucio, pero sucio, no es sucio, pero sucio, sigo practicando, sigo escribiendo, no te sigo contentando, no te sigo contentando, no te sigo estudiando, porque sigo jugando, se sienta un gran duro, sobre lo no, las intervención son un gran duro, no te sigo, sigoи que los van a ebre, y el pan de morir, que es de ahí el día de hoy. A2, A2, A2.